Tuvimos incidentes en la mayoría de los centros de votación a los que acudimos para tratar de impedirla. Tenemos que hablar de los más graves o relevantes. En la provincia de Barcelona los tuvimos en la escuela, el colegio Ramón Llull. Quizás aquí fue el más complicado de la ciudad de Barcelona. Ahí tuvimos siete heridos. Costó mucho entrar, pero costó mucho más salir. Ahí nuestros policías, y hay imágenes que lo confirman de esta manera, sufrieron todo tipo de agresiones. Lanzamiento de objetos, golpes, patadas, muchas veces por detrás. Y varios lanzamientos de vallas metálicas. Ahí resultaron siete funcionarios lesionados. Y lamentablemente aquí también fue donde hubo que hacer uso del lanzamiento de pelotas de goma por esa situación. Hay que tener en cuenta que cuando una vez que se salió del colegio con los efectos intervenidos, nuestros efectivos intentaron rodearlos, bloquearlos. Fueron perseguidos durante centenares de metros. Y en esa salida complicada, insisto, los servicios de orden público tuvieron que hacer uso del lanzamiento de pelotas. Y una de ellas, que como digo, lamentablemente le causó lesiones a uno de los manifestantes hostiles. Hostiles. Hostiles.